40 segundos, ida. Ruido, quiero, gente, quiero un ruido para esta batalla, a ver cómo es. Me toca empezar a mí, empezar la reprimienta para que compita con ustedes en la contienda. La voz que decirte este se sienta es una mezcla de un jugador de baste con la ropa de Floricienta. No me jodas, ¿quién te viste? ¿Qué viste? Tu mamá no se vio en el espejo, no supo qué le iba a pasar. Es la verdad, es la mota, tu mamá se está riendo que te dio ya la derrota. Así que chao, y a vos que te voy a contar con esos ojos de sapo encima me quieres mirar. No lo entiendo, asesino, estás acá, con un ojo me mira, el otro se escapa por allá porque no sabes dónde está, no sabes el lugar. El dame está rimando, está fluyendo de más, te diste cuenta que acaba de matarte la CMK y si no te enteraste te lo cuento acá, papá. ¡Cabio! Las boletillas de siempre, tu rap cuando suena te juro que enoja es coherente. Este yo le gano desde el índice, tengo los ojos de sapo pero es un nivel de un príncipe. Así la contento mientras que yo lo asimiro, te muestro que en batalla yo te trato de cumpido. Tu estilo para mí no es un aporte, debás que lo bardeas con la ropa, ¿qué importa el amor al deporte? ¿Qué me importa a mí la vestimenta? Siento lo que se argumenta, sé que ahora tu nivel nos aumenta. Espero que vos le des uso a esa respuesta, si no vas a llorar quedando detrás de puertas. Queda otra entrada para darte, realmente voy a darte el ejemplo del arte. Solamente sé que puedo soltarte esta rima y si no practicas tanto el tiempo te pasa por encima. Dale, de la vestimenta me venís a hablar, malsla, que eso te tenga que representar. Después de los sapos, después de la CMK, dale guacho. Guacho, besense y ya está, qué sé yo guacho, si están tirando esa. Es más, este habla de el sapo y la princesa. Guacho, en serio, ¿por qué no se besa? Porque después tiran la falsa y después venían con esa. Qué sé yo guacho, vos sos rapero. Es más, en esto vos no sos sincero. Qué raro que te esté viendo una cancha llena. Jugar diez minutos porque vos le das pena. Sí, esa es tu condena. Hablabas del deporte, guacho, en esto no sos sincero. Vos eras un falso lomo disfrazado de gordero. Y ahora sos un guacho loro flasheándose rapero. Pulado, está listo a la cuenta de tres, dos, uno. Pasa, bol, por acumulatoria de votos. Aplausos para los demás competidores.